¡Adiós, Yori! ¡Ruco, ruco! ¡Marca, guasi! ¡Para Yori, Nacho, cuarana! Si hoy día regresarás, no sabría si perdonar No sabría si abrir las puertas, que mi corazón herido Ha sangrado la ausencia, que tu partida ha dejado No dejes que fuera, con la soledad de mi alma Con la ansiedad de tenerte, que tu silencio ha dejado Quiero estar siempre a tu lado, para vivir en tus caricias Y a ver, señorita, que tu partida ha dejado Y a ver, señorita, que tu silencio ha dejado ¿Por qué vienes a buscar mi amor? Y si has perdido ya, como yo también Un día perdí Si sabías que ibas a perder No hubieras jugado, con mis sentimientos Ingrata mujer ¡Ay, Marmino! ¡Superman! ¡Ay, Marmino! ¡Ay, Marmino! Solo sabes mi dolor ¡Ay, Marmino! ¡Ay, Marmino! Solo sabes mi dolor Guálpate la vida Solamente me tomo amor y llenados El amor que existía se terminó Es tu culpa pues no trates de negarlo Y por siempre todo viene en su final Solo te quise a ti, no lo puedo negar Ya no puedo querer Otra mujer que existía se terminó Solo te quise a ti, no lo puedo negar Ya no puedo querer